El vicepresidente de ACE, Enrique Soto, dijo que todos los días se monitorean las esperas en las emergencias de los hospitales más concurridos. El jerarca afirmó que en los últimos dos años se logró reducir sensiblemente los tiempos de espera. El año pasado bajamos a un promedio de dos horas y media y este año no estamos muy lejos de eso. Es decir, lo que hemos escuchado de algunos directivos de emergencias móviles diciendo que esperan hasta ocho horas, nosotros no lo hemos detectado. De todas maneras, si esos casos se dieron, sería bueno saber concretamente cuáles son las situaciones para poder corregirlas. Soto reconoció que hay mucho para mejorar. Los reclamos de las emergencias móviles surgieron nuevamente en estas últimas horas luego de la muerte de un paciente que esperaba para ingresar al Hospital de las Piedras. Las demoras entonces del sistema de emergencias, las demoras para ingresar los pacientes en el CTI, en los hospitales, si me permitís que te haga preguntas en concreto, como funcionario. Después vamos más al vínculo con el usuario y dónde ves tú las carencias del sistema y de los usuarios como colectivo. Pero vamos al tema de las emergencias móviles. Es cierto que la explicación a lo que plantea Álvaro está dada en que hay emergencias móviles que están equipadas como verdaderos CTI. Ahora, ¿esto es una excepción, es un caso aislado, que muera un paciente porque en el hospital un médico te tiene que decir no hay lugar? ¿Es normal o es una excepción? No, se puede tomar como una excepción, obviamente. Excepción. Lo he dicho en varias oportunidades, cualquier vida tiene el valor de la vida en sí misma, se pierda una, se pierdan diez, es exactamente lo mismo, se debe intentar prever para que no suceda nunca, pero son excepciones. Bien, al margen de que el desenlace haya sido fatal. La espera, la demora de las emergencias en las puertas de los hospitales, cuán común es y de qué hablamos, de dos horas, de ocho horas, de cuatro horas, porque todas las versiones son diferentes. Y también es que todas se deben de tomar en cuenta porque hay un tiempo medido, como planteaba Soto, que tiene que ver, sí, entre dos y cuatro horas dependiendo, pero hay que también valorar la época del año en que se está, no es lo mismo los picos de invierno o picos de verano que en primavera o en otoño, no es lo mismo hospitales como en el caso del hospital de las Piedras, que puede ser ya considerado casi como un hospital central de Montevideo, la puerta se mueve casi como el hospital Maciel y tiene una zona de influencia muy importante, rural, que hay que tener en cuenta. ¿No fue en la puerta del hospital Maciel que falleció una mujer también? Porque no podía entrar la emergencia. Y acá hay que valorar también justamente lo que es la dimensión del funcionamiento de una puerta. No es sencillo, muchas veces hay sobresaturación porque llegan patologías de igual importancia, hay que atender a todas por igual, pero la cantidad de personal es el mismo y si no hay camas e ingresar a un paciente a una silla es imposible. Lo planteaba la directora del hospital Las Piedras y en eso creo que coincidimos, que si la ambulancia está bien equipada, el médico tiene la preparación, es más factible tener atención dentro del móvil que fuera del móvil y tal vez le pueda garantizar horas de calidad de vida mientras espera a que el emergencista le dé la respuesta. Pero en definitiva, este tipo de pacientes muchas veces terminan ingresados en cuidados intermedios, cuidados intensivos, que todavía es mucho más complejo y la puerta de emergencia puede o no dar respuesta. Entonces, la valoración es mucho más importante, lo que creo que en este tipo de situaciones también hay que llevar un grado de tranquilidad a la gente, que no se genere la psicosis porque no estamos en un momento particular como para que la gente haga esta preocupación de que si llego, si me atienden, no me atienden, cómo me atienden. Creo que tiene que ver con un aspecto central, y perdoname que la pregunta es muy puntual, pero es central mirar lo cultural y la posición que tiene la población en cuanto a su visión de cómo se construye la salud. Y estas preguntas a veces no se hacen, a veces tampoco se reflexiona, porque tiene que ver con un plano educativo, y tiene que ver con la demanda que tiene la gente, pero cómo demandamos como ciudadanos, qué es lo que realmente le pedimos al sistema que nos resuelva, y hasta dónde nosotros tenemos capacidad a veces de hacer las cosas primero por nosotros mismos, para no llegar a esos niveles de demanda. Las puertas están saturadas muchas veces porque la gente no entiende a dónde tiene que ir. Por algo que no tiene demasiada relevancia ni gravedad. Eso es absolutamente real. Ahora, también es real si uno se pone en la piel del usuario en ese momento, y contra alguien te tenés que agarrar, o contra el médico que no te dejó pasar al CTI, y a la vez te pones en el lugar del médico y estás defendiendo a los otros pacientes. O sea, acá no hay buenos y malos, pero es entendible que el usuario que estás sintiendo que no estás siendo bien atendido, es como la víctima del momento. Entonces, cuando tú planteas, hay que reeducarse en lo que esperamos del sistema de salud. Bueno, ¿qué tengo que esperar entonces? Si hay orden, y todos realmente entendemos cuáles son los pasos que tenemos que dar, en muchos de los casos no se sobredimensiona la necesidad de la utilidad de una puerta de emergencia o de un CTI. Gran parte de la población que hoy termina en este país utilizando un CTI, es porque sus conductas socioculturales han sido negativas en un proceso. La obesidad es un caso puntual. Ah, bueno, pero permíteme, Pablo, que te interrumpa. Si el ministro de Interior dice que murió Melisa porque fue un baile que no tenía que ir... Bueno, no, no. No, estamos hablando de dos cosas que también hay que incorporar, porque si tenemos una población educada, porque si no, nunca vamos a completar la cantidad de recursos humanos que se necesita. Hoy tenemos una necesidad de recursos humanos. Bien, mirá, mirá que lo que tú acabas de decir me parece que es muy debatible. Si me permitís, me tomo un minuto para una vuelta de panel. Si te interpreto bien, básicamente lo que estás diciendo es, bueno, a ver, si nosotros nos reeducáramos en calidad de vida, en hábitos de vida más saludables, no necesitaríamos tanto del sistema de salud. Y ahí está el punto de por qué el sistema de salud falla. No, 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 no. Lo que estoy planteando es que en la dimensión actual que tiene el sistema y la respuesta que puede dar el sistema, cuando nosotros empezamos a educar y a prevenir, porque esto, como está planteado, cuando uno mira la atención primaria en salud y analizamos que el punto central tiene que ser el primer nivel de atención, en general no se mide en una puerta de emergencia, sino que se pueden resolver los problemas de salud antes para que la gente tenga calidad de vida y no necesite de recurrir a ese nivel de atención. Entonces, con los recursos que tenemos se pueden dar mucho más respuestas que las actuales cuando a veces por un dolor de cabeza la gente va a hacer un planteo en una puerta de emergencia, cuando en realidad eso debería ser una consulta práctica en una policlínica. Entonces, en los tiempos que se manejan, en lugar de estar 4 o 5 horas, se están 8 horas. ¿Por qué? Porque se sobresaturan las puertas. Y es bastante difícil poder manejar a esa población que está todo el mundo demandando una respuesta y no todas las respuestas son de la misma manera. Muchas policlínicas no te atienden como te atendían antes por orden de llegada. Tenés que sacar hora y te atienden en otro día y si son especialidades, fuiste. Yo conozco varios casos que han muerto esperando. En mi barrio, Marconi, ha sucedido un caso de un vecino que también falleció esperando en la ambulancia. Y hoy escuché en la tele que la ambulancia tiene oxígeno y tiene otros accesorios que están dentro de un CTI, pero que son de muy poco lapso de tiempo. Entonces, en realidad, no es la solución esperar en la ambulancia. Por lo menos no en eternum. Es momentáneo, pero ha sucedido muchas veces. Bien, Graciela. Por un dolor de cabeza, siempre y cuando el dolor de cabeza simplemente sea una jaqueca. Ahora, si es porque tengo un tumor o voy a hacer un derrame cerebral, el dolor de cabeza es uno de los síntomas. Yo no soy médico, me lo tiene que detectar un profesional, por lo tanto tengo que ser atendida por un profesional. Entonces, un dolor de cabeza puede ser una cosa sencilla o puede ser una cosa extremadamente grave. Martín. Yo creo que hay que dimensionar, entiendo el punto, me parece que el aspecto preventivo en general de la salud, como de otros aspectos, hacen a la mejor utilización de los recursos y a la maximización, pero creo que también ha habido avances realmente significativos en lo que tiene que ver con la salud. De hecho, a mí me llama la atención, yo vivo en Ciudad Vieja y me llama la atención el cambio o el recambio de público que ha habido en las puertas del Maciel, cuando siendo un hospital público que por años fue estigmatizado porque era el peor lugar para ir a atenderse. De hecho, es un lugar de referencia para muchos vecinos y para gran parte de Montevideo y de todas las clases sociales. Creo que tenemos que tener en cuenta otras variables, tener en cuenta también lo que pasaba antes cuando había mutualistas que haciendo negocio con las personas sanas tenían terribles problemas financieros y el Estado tenía que terminar socorriéndolos, utilizando dinero público también. O sea, hay avances significativos que creo que tienen que ver con una apuesta política, pero falta por mejorarnos. Me permiten ir al doctor, sí, después yo retorno con tribuna con los que no pudieron hablar todavía. Doctor, justamente lo que acaba de plantear Martín, esta mirada en perspectiva, ver qué pasaba antes, qué pasa ahora, usted nos puede dar esa mirada, como médico y además como autoridad. Pero antes quisiera hacer una precisión porque creo, me entristece todo esto que pasa, porque implica muerte de personas que tal vez, tal vez no deberían morir. Pero esas muertes oscurecen lo que es la reforma de la salud, la oscurecen porque ha habido cambios significativos, radicales. Yo que he recorrido los hospitales del interior, he visto los grandes cambios en distintos hospitales, remodelados, modernizados, con equipamiento, con CTI que no tenían, con muchos alcances que quedan opacados por toda esta situación, porque no nos permite hablar de los cambios. Entonces yo voy a decir, no solo en salud pública hay demoras, en mutualistas también hay demoras, en las emergencias, las emergencias paradas en la puerta, por eso no señalicemos al Ministerio de Salud Pública únicamente. Pero no hay señales para nadie, porque acá lo que habría que analizar es que por qué se saturan las puertas de emergencia. Somos más viejos, tenemos estacionalidad de patologías, como es el invierno típico, donde las neumopatías proliferan y otros trastornos, hipertensión, hemorragias cerebrales, etc. Se mantiene un ritmo creciente de accidentes de tránsito que bloquean las emergencias, los CTI, y además la longevidad también nos da nuevas patologías. Entonces yo digo, hay explicaciones para lo que pasa, lo cual no quiere decir que no esté bien. En una mutualista que trabajé como médico intensivista, había un arquitecto que lo llamábamos el osteoclasto. El osteoclasto es una célula que deteriora el hueso para permitir que crezca. ¿Y qué hacía este arquitecto? Permanentemente reformas. Es lo que está haciendo este gobierno. Reformas permanentes de la estructura de cobertura, pero no dan las manos. Y además las reformas no terminan una vez que se aprueban en el Parlamento. Las reformas son dinámicas, son permanentes, y en la salud es permanente el cambio. Entonces hay que darle tiempo. Por ejemplo, algunos hechos significativos de lo que ya mencionaba de las reformas de las estructuras y que se mencionaba aquí de los tickets. Recientemente hubo, se topearon los tickets, que ya venían disminuyendo y se topearon. Muchos del FONASA en las consultas de medicina general y otras consultas como oftalmología, etc., no pagan tickets. Por eso yo le digo a Graciela, no podemos hacer la crítica de la reforma de la salud desde los sectores más altos de la sociedad. Yo no estoy en los más altos, ¿eh? Bien. Está claro su planteo, doctor. De todas maneras, eso no quita que no podamos debatir sobre cosas a perfeccionar, ¿no? A hacer la autocrítica, ¿verdad? Por su poder. Tenemos que hacer la autocrítica. Por su poder.